Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar qué hago yo cuando estoy solo en mi casa. ¡Inca! Enciende de candela, frío de cebolla, de mi vida he visto cordón de soga. ¡Enciende de pipi! ¡Ay, va a llorar! ¡Ay, va a llorar! ¡Saca tu machete, Cipriano! ¡Saca tu machete! ¡Afina tu lampa, José! ¡Afina tu lampa, Hernán! ¡Mantequita caliente! ¡Que no se quema! ¡Mantequita caliente! ¡Que no se quema! ¡Saca los pies! ¡Saca la cabeza si no la quieres perder! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! Ase rey! ¡Tichi, Mira! Ase goza! Ase rey. What are you doing? ¡Ah! No, no, na, na, ase rey! ¡Tichi, mira! Ase goza! Ase rey! ¡Tichi, Mira! Ase goza! Ase rey! ¡Tichi, Mira! Ase goza! Ase rey!